¿Estás haciendo gestos? ¿A quién le habló? No, sola. Ah, como las locas. Porque dije, me olvidé de agarrar el micrófono, quería hablar sin micrófono. Bueno, sí, siempre un placer verlos. Yo no sé si dar, a ver, yo daría una devolución en base a lo que podrían dar de acá en adelante, pero no sé si van a seguir estando o no. Sin embargo, voy a hacer como que sí, porque vocalmente, nada, es para aplaudirlos, es hermoso. Pero sí, me parece que ya están en un lugar donde se les puede pedir ahora que con el cuerpo, con la pisada, sin estar pensando tanto en lo que hacen vocalmente, porque tienen que estar recontra seguros, porque es hermoso y es de lo mejor que hemos escuchado acá, pero en el cuerpo, ¿no? Como que otra pisada, otra postura. Es lo que más nos cuesta, es lo que veníamos... Pero es de acá, es de acá, que yo lo de 8 me sucede, sí, y a veces también, pero es de acá. De hecho, con Rocío lo hemos hablado mucho, ¿viste? Olvidate lo que vos hacés, lo que cantás, acaso es una cantante de pop, de melódico, de lo que estén haciendo, sos lo mejor que hay, así después comparamos si es así o no, pero cuando entrás acá, sos lo mejor que hay y tienen que mostrar eso. Solo eso, después estuvo perfecto y me encantó. El puntaje perfecto, 9, 9 pone Karina. Le quería preguntar a Karina, la princesita, ¿qué opina de este cruce que tuvieron Ángela y Rocío, del mensaje que sí, que no llegó, que no sé qué? Agarrate, ¿eh? Ok, no, no sé, lo que pasa... ¿Cómo no vas a saber? ¿Sabés, Karina? Recontra, ¿sabés? Es que pienso, digo, me pongo del lado de los dos, la entiendo, yo a Rocío la adoro, digo, me encanta, a Ro también, entendí que fue como una, no una queja, pero fue como algo de los dos, los dos opinaron igual, ¿no? Les dolió que no llegue un mensajito. Claro, a su vez también entiendo que tanto Ángela, bueno, Brian escribió, pero que están pasando una situación difícil porque están con COVID y lo entiendo. Pero igual que se entienda bien que esto empezó porque le hicieron una pregunta a Ro y Ro respondió si le habían escrito y ella respondió que no. Y después se armó todo un debate que en realidad no hubo nunca un conflicto. Hoy me decía Ángela en LAM que después te había escrito y por ahí no lo llegaste a ver. No, no, cuando salí de acá, ahí agarré mi celu y leí. Yo le contesté en que no tenía mi número y que por eso no se había comunicado conmigo. Y yo ahí le puse, discúlpame si te incomodé con algo que dije, es lo que me preguntaron y yo contesté. Yo siempre voy a contestar con la verdad, no me gusta mentir. Porque la vimos también a todas acá, cantando juntas. Esa es la realidad. Y nada, y está todo bien, está todo bien, es más. Cuando me enteré que estaba internada le volví a mandar mensaje, me dijo gracias. Así que nada, está todo bien, no piensen que está todo mal o algo, porque no es así. Ok, perfecto. Karina se lavó las manos un poco con la opinión, pero bueno, se la vamos a dejar pasar.